Continúan los esfuerzos desde la frontera colombo-venezolana para la distribución de la ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos. Muchos venezolanos en el área del puente Las Tienditas se unirán a la manifestación organizada por Juan Guaidó para este martes. Este martes se anticipan marchas a nivel mundial. El presidente interino Juan Guaidó le solicitó a los venezolanos salir a las calles a solicitar esa ayuda humanitaria que llegó aquí al puente Tienditas, en un centro de acopio 50-60 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Estados Unidos. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente también interino Juan Guaidó le invitó a los venezolanos a voluntariarse a través de una página web. En esta página web, el venezolano que quiera participar en diferentes actividades como voluntariado, logística o en una ayuda hospitalaria lo puede hacer. Para ayudar con comida, con medicina, con todo, mi amor. Que se puede esperar de todo ahorita, pues actualmente en lo que está pasando Venezuela, pero pensaría yo que sería muy bueno esa ayuda que podría recibir Venezuela. Tienen que dejar entrar la ayuda humanitaria. En Venezuela se está muriendo la gente. Esa es la realidad. Se anticipa también durante esta semana la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a lo que es la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, en donde también se hablará del tema venezolano. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Cúcuta, Colombia.